Ven, cantemos juntos Viene y canteamos y seme Los días en dos lenguas Y yo, ni, 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 ni Lunes, lunedí, la semana comienza Martedí es martes, con nueva fuerza Miércoles, mércoles, di, mitad del camino Llove, días, jueves, sigamos continuo Viernes, venerdí, casi terminamos Sábado, sábado, como lo anhelamos Domingo, doménica, descansa la gente La séptima de finita, que contenta la mente Siete días, siete yoli En dos lenguas cantamos Italiano y español, los días celebramos Viernes a domingo, la luna y la doménica Aprendemos juntos, invalíamos y seme Español e italiano, unidos en canción Siete días, siete yoli En dos lenguas cantamos Italiano y español, los días celebramos De lunes a domingo, la luna y la doménica Aprendemos juntos, español e italiano, unidos en canción Siete días, siete yoli Siete días, siete chorrí, en dos lenguas cantamos Italiano y español, los días celebramos Lunes, lunedí, martes, martedí Miércoles, mércoles, di, jueves, jovedí Viernes, venerdí, sábado, sábado, domingo, doménica Hasta la próxima semana A la próxima setimana A la próxima A la próxima Gracias.